En relación a la evolución de la pandemia, los indicadores epidemiológicos continúan en una fase de descenso sostenido que venimos atravesando en las últimas semanas. Esta tendencia, unida al avanzado ritmo de la campaña de vacunación, ha llevado al Consejo de Gobierno a acordar que nuestra comunidad autónoma La Rioja se mantenga en el nivel 2 del plan de medidas según indicadores. Y en cuanto a la situación concreta de algunos municipios, informarles que también el Consejo de Gobierno ha acordado que en el nivel 3 se sitúen las localidades de Calahorra, Arnedo, Aro y Fuenmayor. El resto de localidades de la comunidad autónoma estarán en el mismo nivel 2 en el que se encuentra toda La Rioja. No habrá toque de queda ni confinamiento perimetral en ningún municipio de nuestra comunidad. Como ya saben, estos niveles entrarán en vigor este viernes y encontrarán todos los detalles respecto a las medidas anticovid de cada uno de los niveles detallados en nuestra página web del Gobierno de La Rioja y en el Boletín Oficial de La Rioja. En otro orden de cosas, ya propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el Consejo de Gobierno ha aprobado la adhesión al compartimento Fondo de Liquidez RIAC, del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas para el año 2021. A través de este fondo de liquidez, lo que se consigue es que el Gobierno de España adelante los fondos europeos que llegarán dentro de este programa. Y de este modo así, las comunidades autónomas podemos hacer frente ya a los gastos que se ocasionaron como consecuencia de la pandemia, especialmente aquellos dirigidos en el ámbito de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, pero también de la reactivación económica. Les adelanto ya que el consejero de la materia de Hacienda y Administración Pública, el señor Celso González, comparecerá ante ustedes este viernes para ampliar la información sobre este asunto. En cualquier caso, me gustaría destacar que el Gobierno de España vuelve a ayudar de manera decisiva a las comunidades autónomas garantizando que podamos hacer frente a los gastos que nos genera la dura lucha contra la pandemia y sus consecuencias. La sensibilidad que demuestra el Gobierno central, insisto, se traduce en que las comunidades vayamos a recibir en este 2021 la mayor cantidad de recursos que jamás se han puesto en circulación. Y de la Consejería también de Hacienda y Administración Pública, les informo que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el cual se acuerda, se aprueba el Plan de Estadística de la Rioja 2021-2024. Que recoge 224 operaciones y que pretende aumentar la información estadística de interés. En este plan se refuerza el área de Economía y Empresas y se incrementa la información disponible a nivel municipal o supramunicipal. En este punto daré paso al consejero Pablo Rubio, que me acompaña muy amablemente esta mañana en la rueda de prensa, para dar buena cuenta del acuerdo que en materia de servicios sociales se ha aprobado esta misma mañana. El Consejo de Gobierno, en la reunión de hoy, además de los temas aprobados que indicaba la portavoz del propio Consejo de Gobierno, ha aprobado también la propuesta de la Consejería de Servicios Sociales, la autorización del acuerdo marco de residencias de personas mayores para los próximos cinco años. Este acuerdo supondrá un gasto de 269 millones de euros en ese periodo. Y en concreto es un esfuerzo presupuestario muy elevado, evidentemente, que nos permitirá dar respuesta a, ahora mismo, sería a la lista de espera existente en materia de personas mayores que solicitan, que tienen por el grado de dependencia, saben que va por el grado de dependencia de las personas que son atendidas en nuestra comunidad autónoma, pasando en concreto de 1.322 personas a 2.236 personas en residencias de centros de nuestra comunidad autónoma. Es, como digo, un esfuerzo muy elevado, un esfuerzo económico también importante. Creemos que los centros residenciales de personas mayores, que como saben, este último año han tenido, han sido una referencia negativa por la situación de la extensión del COVID, ahora mismo están en un proceso de recuperación y de normalización y pretendemos, en primer lugar, que las personas mayores puedan, lógicamente, permanecer en su entorno, pero en aquellos supuestos de necesidad por dependencia que requieran en centros puedan ser atendidos en estos centros a través de los conciertos correspondientes de residencias. Este acuerdo, por tanto, se irá materializando en estos años. La previsión para el presente ejercicio, para el 2021, es que se incrementen las plazas, un total de 150 plazas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. También, como aspecto importante, se va a territorializar la contratación de plazas y, en concreto, pasarán también a tres lotes en cuanto a contratación, tres áreas de contratación, que serán, por una parte, Rioja Centro y, unido a ello, también Rioja Baja y Rioja Alta. Este es el sentido, en concreto, de las 2.236 plazas, por indicarles un número, aunque no voy a extenderme mucho en las cifras, porque quizás son un poco áridas, pasaría la zona centro de Logroño y Rioja Centro a 1.641 plazas, Rioja Alta a 299 y Rioja Baja a 296 en función de la demanda existente. Quizás nos encontramos que hay un índice ligeramente de envejecimiento más alto en la Rioja Alta que en la Rioja Baja y, lógicamente, también en algunas comarcas. Ya saben que tenemos una previsión en Cameros de construcción de una residencia en Torrecilla, también en una comarca, una zona que es de un alto grado de envejecimiento. Este es el acuerdo y, unido a ello, también señalar, aunque está fuera de Consejo de Gobierno, señalar que en el día de ayer se alcanzó un acuerdo por parte de las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales, acuerdo que también suscribió la comunidad autónoma de la Rioja, solamente ha habido una comunidad autónoma que no ha suscrito ese acuerdo en relación a la distribución de menores que están ahora mismo en centros de protección en la ciudad autónoma de Ceuta, en concreto de 200 menores y, como se indicó el viernes pasado, nuestra comunidad acogerá a 5 menores. Somos, en este caso, la comunidad más solidaria de todo el Estado. Es decir, es la comunidad que mayor número de menores va a acoger en función de su población y, por lo tanto, nos parece que es muy importante destacar que nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo en relación a la población, en relación también incluso al apoyo económico, la financiación que vamos a realizar, en este caso, va a ser la manifestación de mayor solidaridad de todas las comunidades autónomas de todo el Estado. Por lo tanto, queríamos indicar esa cuestión, que hemos llegado a un acuerdo, todas las comunidades autónomas, excepto una comunidad, en la distribución de menores y, en concreto, como tienen conocimiento, acogeremos a 5 menores en nuestra comunidad. Nuestra comunidad no es un territorio que tiene un número muy elevado de menores en protección en cuanto a centros. Lógicamente, somos la comunidad de menor población de todo el Estado y, en función de ese dato, lógicamente, atenderemos y asumiremos y asumimos de forma clara y con el desarrollo de principios humanitarios la situación que tiene Celta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!